Hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De nuevo por aquí. Bueno, me alegro mucho que os haya gustado las últimas adquisiciones que hemos tenido aquí en Twitter Store. Está siendo de verdad todo un éxito con las nuevas incorporaciones de los nuevos colores. Hoy, ¿para qué vengo aquí? Bueno, pues vengo a enseñaros un bolso que teníamos pendiente. Os hice unas fotografías hace unos días y también me lo estabais diciendo oye, ¿cuándo vas a sacar este bolso? ¿Cuándo vas a sacar? Bueno, pues mira, ya lo tenemos presentado, ya lo tenemos en la web, ya podéis pasar a verlo. Y es una reinterpretación, es una reinterpretación a un hand up que para nosotros es uno de los iconos de la tienda y es este modelo. Mirad, este modelo lo hemos reinterpretado. ¿Qué significa reinterpretarlo? Bueno, pues que para nuestro gusto lo hemos mejorado un poco. Mejorado, pero la usabilidad del producto en sí. ¿Para qué? Para que nos resulte mucho más cómodo a la hora de utilizarlo. Porque hay veces que algún producto, pues sí, son muy bellos, son muy bonitos, pero luego a la hora de manejarlos, pues nos resultamos con algo incómodo a la hora de utilizarlo. ¿Verdad? Bueno, pues mirad, ¿en este qué es lo que hemos cambiado? Vale, pues mirad. Aquí le hemos puesto una cremallera. Esta cremallera viene muy bien, sobre todo, pues bueno, pues para meter el móvil, para meter las llaves, que no tengas que buscarlas dentro del bolso, que muchas veces nos volvemos locos encontrando algún objeto pequeño. Vale, y luego otra de las novedades que hemos introducido es mirar otra cremallera. Vale, bueno, pues esta es la cremallera, lo que nos hace, seguimos manteniendo su estructura igual, pero aquí no tenemos que abrir ningún tipo de solapa, sino lo que hacemos con la cremallera, directamente el acceso a todos los objetos es muchísimo más cómodo. No perdemos la identidad del objeto en sí, del producto, pero le damos más facilidad de uso. ¿Qué más tiene, aparte de estas mejoras? También tiene una correa, que esta correa es extensible y muchas de vosotras también me lo habéis pedido, esta correa, que qué es lo que hacemos. Bueno, pues también tenemos la posibilidad de llevarlo cruzado, adaptable a cualquier medida, porque es una correa larga. Bueno, pues estas son las tres mejoras y reinterpretación que hemos hecho sobre un clásico nuestro de nuestra firma, del Handat Candado. Bueno, pues aquí lo repito, hago un pequeño resumen, ¿qué hemos hecho? Bien, le hemos introducido una correa, le hemos introducido también una cremallera, mirad cómo es por dentro, ¿vale? Viene todo forrado y con la marca de piel, ¿vale? Que muchos de vosotras me preguntáis si son de piel, todos nuestros productos vienen con una marca de piel, ¿vale? Del tipo de piel, esta piel es de vacuno, de grano, bien, igual que el otro modelo, el Handat Candado, y qué más hemos metido, también la cremallera para el acceso, lo típico, de móvil o llaves, que no tengas que estar buscando en ello. Bueno, pues esta es la presentación ya de este bolso, pero no te vayas todavía que lo que hemos hecho ha sido otro en mini. Sí, este tiene unas medidas aproximadas de 25 centímetros, ¿vale? Este nos vamos a 38, casi 40 centímetros, y este a 25. Este es un pequeñito, es mini, pero es idénticamente, que es idéntico al otro. También tiene su bolsillo exterior, también tiene su cremallera para ver el interior, mirar cómo es, igual, es exactamente igual que su hermano mayor, y también dispone de la correa para poderlo llevarlo cruzado. Ahora, colores, ¿qué colores tenemos? Bueno, pues colores básicos que nos van a ayudar para todo el año. Como veis, yo me he puesto en tonos tierra, estos tonos son colores neutros, que van prácticamente con cualquier color. ¿Y qué tenemos? El camel. Tenemos también, tanto en versión grande, ¿vale? Este también es chulísimo, en versión grande, como en versión mini, perdón, en beige. ¿Qué más? El negro, también, estos negros, yo me voy a quedar con uno de estos. Esto es tremendo, porque luego también, como veis, también lo podemos llevar aquí al hombro, ¿eh? O sea, es cómodamente. Es un bolso muy cómodo, y también cabe un ordenador, que muchas de vosotras me decís, sobre todo para ir al trabajo. Es un bolso que aguanta muy bien el día a día. Luego, en versión mini, el negro, y por último, también tenemos la versión blanca, ¿vale? Que es monísimo, porque le da un rollo también con los chapados. Los chapados es endolado, envejecido. Y le da un rollo al bolso también monísimo. Bueno, pues estas son las nuevas adquisiciones, que tenía muchas ganas de presentaroslas, porque la verdad que merecen muchísimo la pena. Vale, así que, bueno, pues espero que os haya gustado, y nada, como siempre, a vuestra disposición, y aquí estamos, ¿vale? Cuidaros mucho. Hasta luego.